primera denuncia que involucra y ella tiró algunos audios, algunas expresiones que tenemos como para repetir, para ver qué decía ella con respecto a las denuncias, miren. Yo estoy en la misma situación que ustedes, me enteré ayer, por mi parte, está mi abogado encargándose, yo estoy tranquila, porque lo único que la vi en mi vida fue ropa, así que, nada, pero, no, no, yo estoy muy tranquila, en mi parte, por el tema de eso, estoy súper tranquila, el tema es que, quieras o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te caga, viste, es lo único que me pone muy mal, porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y yo necesito laburar, y esto a mí me caga, hasta que se aclare todo, es una cagada, pero bueno. Ojalá que ya termine pronto. No, porque si vos decís, sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta, pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa. Bueno, ahí la vemos, ¿no? Romina está separada, dice necesito trabajar, son mentiras, bueno, quizás ella no estaba enterada de esas verdades. El tema es que Romina también, tomando el punto de Martín. Para ser funcionaria del municipio, porque acá me recuerdan que fue diputada, por supuesto, secretaria de la Municipalidad de Moreno, y que ella misma reconoció estar puesta a dedo sin saber ni interesarle nada de lo que pasaba, lo reconoció ella misma. Y aceptó, digamos. No es que se le pega por ser, no es que se le investiga por estar en Gran Hermano solamente, o sea, ella misma es la que dijo, tuve, fui funcionaria y no me importó, no sabía nada de lo que pasaba allá. Están metiendo preso por gnocchi, por lavado, a un gnocchi. Después de que vos no metes preso a nadie. Acá estamos hablando de una denuncia. No, pero no es por el rol que ella tenía, y tampoco estamos diciendo que vaya a ir presa, lo que estamos diciendo es que de alguna manera la involucra la denuncia contra su marido por ser su mujer y por, ¿no? Lo que pasa en los papeles también. Pero en verdad también, porque hay una denuncia anterior que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito donde se le imputaba a Romina en ese momento, como el sueldo elevado que ella tenía, que mostramos los papeles, y era un sueldo que no, o sea, que no, no era el que en ese momento un diputado podía tener, mostramos los papeles, firmamos.